Buenos días a todos, a ver, nuestros chicos van a hacer su taller, espero que os guste y... Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, somos un grupo de alumnos del IES Montes Orientales, lo vamos a seleccionar, ¿vale? Venga. Venga. ¿De dónde? ¿Dónde está nuestro centro? Nuestro centro está en un pueblo cerca de Granada. Repite la obra, por favor. Voy. Ha llegado gente de nueva, ¿no? Vale. Bueno, pues comenzamos de nuevo. Os vamos a dar los buenos días a todos. Os vamos a dar los buenos días a todos. Buenos días. Hoy en día somos un grupo de alumnos del Instituto Montes Orientales, que se llama Montes Orientales. ¿Dónde está nuestro centro? Nuestro centro está en un pueblo cerca de Granada, que se llama Ignayón. Bueno, en nuestro centro hay muchos alumnos y profesores diversos. Tenemos árabes, tenemos chinos, tenemos italianos y además un porcentaje muy, muy alto de alumnado de etnia gitana. Y alumnado y alumnado y profesorado con discapacidad auditiva. Son dos profundos. Nuestro centro está en Andalucía. Para quien no conozca, para quien no lo sepa, Andalucía es la cuna del flamenco. El cual está muy, muy, muy presente en el día a día de nuestro centro. Por ejemplo, ¿alguien que quiera contar alguna anécdota en nuestro centro? Rocío, tú por ejemplo, ¿qué pasa en nuestro centro todos los días? Por ejemplo, vamos por los pasillos y hay niños tocando palmas, haciendo compas con las puertas, bailando. En los pasillos, en las clases, cuando hay un día a día. Bueno, pues dicho esto, os vamos a gastar algunas preguntas hacia el aire para que vosotros intentéis darnos el recuerdo. ¿Por qué creéis que hemos decidido funcionar la lengua de signos pero esto a mí? ¿Por qué creéis que hemos decidido hacer este taller, que funciona la lengua de signos por el flamenco? Bueno, por el flamenco. ¿Qué pensáis? Venga, ¿qué pensáis? Por ejemplo, ¿alguien más? Es que claro, cuando un largo es tan potente, como es el flamenco, cultural y visceral, cuando uno no es capaz de oírlo, hay una brecha, ¿verdad? Entonces esa brecha, si vosotros sois capaces de unirla, estáis incluyendo. Sí. Incluyendo, pero es que debe ser increíble. Porque vamos a ver. Un sordo profundo, claro, yo he visto espectáculos donde a un ciego tal, siguen el ritmo, pero claro, es que vosotras es en un instituto. O sea, que la dificultad ya tiene que ser máxima. ¿No? Es que además están en un concepto donde ellos sí que lo ven, pero ni lo sienten, ni lo escuchan, ni nada. Entonces nos parecía muy importante que estas personas, además que tenemos un compañero profesor que es sordo profundo, que da clase, y que da clase de las cuales se entera todo el mundo. O sea, imaginaos, la dificultad para él. Bueno, creíamos que era importante que ellos también se sintieran parte de esa comunidad que al final no deja de ser una comunidad. ¿Alguna idea más? ¿Del por qué? Bueno, pues bien, Anito. Segunda pregunta. ¿Creéis que es muy importante conocer diferentes sistemas de comunicación? Sí, claro. ¿Sí por qué? Por lo que vamos a evitar que todos los dos. O sea, si solo tienes alguna forma de comunicarte con las personas que no sean capaces de llegar a eso, pues porque... Que son sordudos, pues también tienen derecho a comunicarse con nosotros como sordos. Bueno, eh... ¿Alguna idea más? ¿Por qué creéis que es importante? En el instituto aprendemos inglés, francés, ¿no? Pero en algún instituto que se aprenda lengua de signos, o braille, o otro sistema alternativo de la comunicación. Y posiblemente todos los dos centros tengáis alumnado con discapacidad, ¿no? O que necesiten algún sistema alternativo de comunicación, ¿no? A la puerta. Vale. ¿Qué opinas? Vale, pues después de esto que ha sido una breve introducción, nos gustaría que el compañero Mosi, que vamos a pasar delante, les explique, por favor, a todos, qué es la lengua de signos, qué es el alfabeto de artilológico, y lo que es signar. ¿Por qué cada palabra tiene signo? La lengua de signos es un lenguaje universal utilizado para personas que tienen discapacidad auditiva, y se utiliza el alfabeto artilológico, que se interpreta en signos, pero los signos no son iguales en todos los países, son diferentes. Cada país tiene su propio lenguaje. Igual que la actualidad. ¿Y para cada letra, qué usamos? Signos. Para cada letra utilizamos signos. Por ejemplo, la A, podéis ver que es con un punto cerrado, y se interpreta todo con la mano. Por eso se llama dactilológico. ¿Vale? Igual que podemos delebrear con el alfabeto dactilológico, no tendría sentido que todas las palabras, igual que en el castellano, no decimos voy a la MESA, sino voy a la mesa, pues tiene sentido que ellos le asignen un signo a cada palabra, porque si no sería muy complicado comunicarse. ¿Vale? Ahora sí que lanzamos la pregunta, ellos en este caso sí que lo han hecho, además lo hacen todos los días. Pero vosotros, ¿habéis tenido la ocasión de comunicarlo alguna vez con una persona totalmente sorda, que no escuche nada? Sorda, 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 que no tenga nada de audición. ¿Habéis tenido la oportunidad? Porfa, contadnos. Aquí hay nada. Venga. A veces siento que me había una sorda, pero tengo unos sentados en la audición de escuchar, y pues a veces, no sé. ¿Alguien? Entonces aquí habría una presencia, tomía la suerte, la hipocúscula. Sí. Porque tiene restos auditivos. ¿Vale? Sorda es la presencia que tiene cero. Pero hay una audición. ¿Vale? Hay una diferencia entre él. Yo situé en la presencia con los padres de la U. Tenía una alumna, pero los dos. Mi padre y la madre, ¿verdad? Sí. Y tener una tutoría con la hija y la madre y la hija, interpretando y signando para que me entendiera, fue una pasada. De hecho, la hija está estudiando ahora en la universidad, para trabajar, para interpretar. Fue muy bonito. Además, en esos momentos nos damos cuenta de la barrera que hay cuando viene una persona con esta característica y no sabemos defendernos. Exacto. Y no podemos. No sabemos. No sabemos. Nosotros, en nuestro centro, que hemos vivido tanto tiempo con mascarilla, pues imaginaros lo que ha sido para nuestro compañero Sorda, nuestro alumno, que no tiene una perfecta lectura labial, vivir con una mascarilla puesta sacada. O sea, vivía totalmente aislado. Entonces, todo eso todavía ha dificultado. Ha dificultado. Bueno, pues dicho esto, y habiendo hablado de la importancia que tiene la comunicación no verbal en la comunicación no verbal en este caso, os hemos propuesto una pequeña actividad, es divertida y dificililla la vez. Pero bueno, veamos que lo habéis hecho de hacer. Entonces, vamos a empezar con cuatro voluntarios, me da igual que vosotros queráis, porque vamos a intentar signar situaciones cotidianas sin saber lenguas. ¿Y sin utilizar lenguas? Claro, y sin obviamente usar ni nada de lectura labial, es decir, la boca totalmente cerrada, ni nada de lenguaje. Es decir, nosotros somos una persona sorda que intentamos, en un mundo donde nadie conoce lenguas sin nos, comunicar una situación que es distribución. Venga, cuatro voluntarios, por favor. Venga, nosotros vamos a ayudar, ¿eh? ¿Cómo han echado a la mano a la chava? Venga, que nosotros vamos a ayudar, que va a ser como cuando va a hacerse todo este... Cuando haces los juegos de... Si nos sale bien, después tenemos otros cuatro, ¿vale? Venga, cuatro... No te falta cuatro cosas, no te falta el alfabeto, para mí. No, sí, que no te falta el alfabeto. No, que no te falta el alfabeto. A la vez, mira, vos sos un cinco. Venga, venís, vos sos cinco. Vale, o venís por pato amigo, venís por pato conmigo, hacedle un corrillo por pato con ahí. Somos cinco, dos, dos, dos y dos con cada uno. Este para el primer grupo, que van a ir con vos en, y con ella. Y os ponéis esta esquina, esta esquina por aquí. Le dais la situación que la vean. Entonces, venís caída, os ponéis como él, por ejemplo, en esa esquina. Le dais la armadilla. Y le ayudáis, le dais la armadilla, y le dais la armadilla. Y con ella. Y con ella. Pero, o sea, ¿cómo él crea? ¿Qué puede ser? ¿Y cómo él crea? ¿Y cómo él crea? ¿Qué haces? ¿Estás haciendo? ¿Se lo crea? 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 hay mucho esto. Para las personas sordas, para ellos eso es todo. Es todo porque hay muchos signos muy muy parecidos, por ejemplo dulce o dolor. Es el mismo signo, pero ¿qué cambia? La expresión facial, ¿vale? Había un video de colombia de signos para el día de la vivencia del género, y nos echaron una bronca a la puerta que le pide a la gente que entendía, porque había gente que estaba diciendo que te estaba malgatando y estaba diciendo todo lo que os traigo. Es verdad que a la puerta no le pasa. No, no, la puerta que le pide a la vivencia del género es que a la vivencia del género A ver más, Roque, que está ahí teniendo media idea de la boca, que está con una felicidad. Bueno, es muy difícil, ¿no? Para quien no usa la lengua de signos habitualmente, es muy difícil. De hecho, ellos igual. Luego viene que traen un taller que ha hablado con todos, y el calentro trae su arte y el calentro trae su arte y el calentro hasta ellos. A ver, los parles del género cito no, y a ver, es una merca. ¿Vale? Para ellos también es complicado. Pero que la importancia de la expresión para ellos es la mitad de la comunicación. Para ellos es la mitad de la comunicación. Se han puesto mascarillas en los hogares para al final de las que eran los palestros. Nosotros, durante la matrimonio, nuestro compañero se paraba, bajaba, a ver, ¿hace medio dominado la lengua de signos? ¿Vale? Pero lo que no, es que tenías que en tres metros bajar tu mascarilla y comunicarte con él. ¿Qué pasa? Que eso tiende a aislar al compañero. Porque él mismo decía, es que para él era una situación muy incómoda, que los demás tuvieran que bajar la mascarilla para el brazo. Claro. Entonces, se ha visto muy aislado. Eso y la evitación, que muchos compañeros evitaban, porque como se ven incapaces, pues mira a ver qué quieren. ¿Para qué? La rotina siempre, desde que más o menos se puede apañar para que no se despega. Mira a quién es el brazo. Era un poco... o sea, intentaba. Lo de... De finales de todo simple. Porque es el hijo reciente, para los niños. ¡Claro! Elenco, elenco... Si tenemos uno solo, elenco, 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 elenco. Es que se necesita para él. Es que precisamente para él. Bueno chicos, ¿lo tenemos? Sí. Bueno, todos los grupos de manera que filan, empieza el primero. Los que no saben la frase del resto, nos sentamos y luego vamos a la vida. Coge vuestra frase. Ellos no van a mover nada los labios, tenemos que intentar. Tenemos que intentar descubrir. Claro, claro. Porpa, no se le enseñe a los demás. A los que no llevan a pasar. No, no, no. Tu boca cerrada y suponte que eres sorda en un mundo de oyentes. Y necesitas eso. Y lo necesitas y no sabes qué quieres. ¿Tengo que situarte también en el hogar o no? No, no, no. Tú, nos tenemos que imaginar dónde estás. Esto es un juego de minitas. Nos imaginamos. Haz minitas, haz minitas. Venga, vamos. Cuando quieras. Un pantalón. Es un pantalón. Prenda. Prenda. Pasos. Sin pantalón. Una cara de abajo. Sin pantalón. Sin pantalón. Un pantalón. Bolsillo. ¿Quién quiere salir el siguiente? 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 El proceso Es dura Eres muy listo Eres muy listo, muy sabio Tu padre Tu padre Madre Muy bien Muy bien Te has comprado la ropa de agua Te has comprado la ropa de agua Te acompaño Te va Te va Te va Te va Al leño A la paella 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 Te va a hacer un discurso No es ansidio Se baja ¿De qué? Se va a cambiar De excursión De excursión Muy bien A la paella De excursión De excursión De excursión De excursión Lo he hecho estupendo Era difícil Sí Ha estado No está Salvar Opa ¿Por qué va a hacer el sofá aquí? Porque es difícil. Camarero. No, la boca. La cuenta. Quiero. Y no haces lo mismo la de Teván, Pedro. Otra. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres pavetes y fidelizos? Un cuchillo que no va a hacer. Ah, no, 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 no. No, que lo que quieres es para cortar la pizza. Tarta. Claro, bueno, parte. ¿Cuiscocho? ¿Cuiscocho o borracho? No va a comer, no. ¿Tarta, tarta, bacocho? ¿De qué? Limón. Juego a la doña. ¿Chocolate? De cumpleaños. ¿De nata? ¿De nata? ¿Chocolate? ¿De nata? ¿Vaís? ¿Ve? ¿No lo puedes decir? Está haciendo el trozo. ¿De qué lleva la taza? ¿De la vacación? ¿Con fresa? ¿Con guita? ¿O qué? A ver, que te vas a una mano a ella. Te vas a una mano a ella. Venga. Sí, sí. Hazlo, hazlo tu favorito. ¿Halo tú? ¿Tú qué haces? ¿Qué? Que lo hagas tú. Venga. Ah, pues... Venga. Venga, sí. Una vaca. Ajá. Una vaca. Leche. ¿Pastele de leche? ¿Pastele de gata? ¿Pastele de gata? ¿Pastele de gata? ¿Pastele de ternera? ¿Pastele de gata? ¿Pastele de dulce de leche? Leche con ginsado. Leche frita. ¿Cuánto? Hay falta ayuda. Chocolate con leche. Venga. Oro. No, 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 no. Venga. 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 ¿Cómo se ha llevado? Ya has dicho, ¿no? ¿De qué es la taza? De queso. Una taza de queso. ¡Ahhh! 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 Con agua. Con una parra de agua. ¡No! Cereja. ¡Batido leche! ¿Quién es un mundo de todo eso? ¡Sumo! ¡Raranja! ¡Raranja! ¡Sumo! ¡Pimetero! Es humo, es humo ¿Quién lo ha dicho? ¿El zumo de qué? ¡Limón! ¡De piña! ¡De piña! ¡El zumo de piña! ¡Ahora sí! ¿Su situación era? Un restaurante y un restaurante un zumo de piña un paquete de tomate, pan y te lo ha hecho A ver igual, es decir, es algo cotidiano para nosotros, tú tienes un restaurante te sientas y pides agua, pides zumo, pides el alimento más dificultoso que es contra todo normalidad, ¿no? y te vea como como es que te vea esa situación ¡Venga! ¡Venga! ¡Siguiente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Cuando quieras! ¡Venga! ¡Cuando quieras! ¡Venga! ¡Cuando quieras! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y los controles! Contra un kilistro le atropelló le atropelló un ciclista Tú, tú vas a un coche y atropellás al niño que iba a mi cicleta exacto ¿Uno? ¡No! ¡O sea! ¡Un coche! Atropelló a unir y a una bicicleta. Sí. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Y tú resistes? ¡Ayuda! Tú has visto que se ha chocado contra un coche y necesitas ayuda. ¿No? ¿Para qué? ¿Para? ¿Necesitas ayuda? ¡Bien! 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 Es decir, como cualquier persona nos ha dado contra un accidente, ¿no? ¿Pero podría llamar a un brazo? No. O sea, y por más que él quisiera o ella socorrerse el niño, siempre va a detener de alguien que ya me lo traje. Eso que ya ha comentado la compañera es súper importante porque nuestro compañero sordo, que él se llama Pepe por cierto, para cualquier gestión que tiene que hacer, tiene que tirar de manos de nosotras. Él no lo pide a ningún signo, no lo pone en la pizarra, no lo corre fecha, número, lo que le pasó, lo que no le pasó, y nosotros tenemos, porque no existen los servicios para él. Entonces, cualquier cosa que quiera hacer, pedir un papel, es todo por teléfono. Y él no puede comunicarse a los teléfonos. Cierto es que hay muchas obligaciones que ya le están facilitando la vía, ¿no? Una de ellas es para llamar a los servicios de emergencia, pero si vas por la calle y hay algo tan urgente como llamar a la ambulancia, siempre va a tirar de alguien y diga, salta tu móvil a la llame. Exacto. Bueno. ¿Está aquí Rocío? No sé. Ahí hicimos un taller hace un año con valores, con gente mayor, y en la pandemia una de las señoras nos explicaba muy triste que su hermana es sorda, que era sorda. Y durante la pandemia y durante los tres meses no hubo manera de saber si estaba, porque no oía el teléfono. No oía el teléfono, no sabía nada. Ya sabía que los chicos no se hicieron cargo de ella, pero no sabía nada de ella. Y se le da hasta donde llega nuestro compañero, por ejemplo, el seguir, que se queja con todo el amor. Porque habitualmente, si nace un niño sordo, tenemos todos los medios para, como padres, ¿no?, buscar cualquier sitio donde aprender la lengua de signo y, por parte, o sea, autodidacta. Pero, por ejemplo, de sus familias, nadie sabe un primo, nadie sabe lengua de signo. Es decir, como él dice, se imaginaron una situación de una comunidad familiar. Tengo que estar así, como un loco, y que hable el que tengo cerca. Y dice, ¿por qué se habla el que está allí? Claro, ya no. Ya te va a perder. O, yo estoy aquí y va a hablar miedo. Y no la ve. O sea, para llevar algo, para nosotros, ponerse sus pies, ¿no?, como que es un poco complejo. Bueno, me quedan tres. ¿Alguien se anima o pasamos a otra cosa? Venga, además me parece. Venga, ¿alguien que no hayan sido los que han salido ya? Venga, venga, venga. Venga, venga. ¿Alguien más? Por aquí. Venga, dale esa amiga. Venga. 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 Bueno, ¿qué os ha parecido la situación? Es complicado, ¿eh? Si incluso no tengo casa con la obra de Tegroso. No, ¿no? No sabía el año pasado hasta Assistance County. Que era la situación que tenía del hijo que era sólo... Son espectacular, súper todos. Solo el income similar. Todo sin nada. Del micro. Y claro, la familia, pues estaba con la misma. Sufriendo, ¿no? Ya tenía que aprender, tenía que aprender. Es terrible, tenía. Y cuando él se ha hecho una pareja, que también es chorda, y empiezan a comunicarse, la familia ve, se mató, de que no se está regalando de nada, pero que ellos están jugando. O que no fueran fuchicheando y a ellos. Totalmente, totalmente. Nosotros, es verdad, que hemos enseñado a mostrar de esta manera, que eres tú el que está fuera de lugar, ¿no? Porque, de verdad, nosotros tenemos una confusión de la lengua de signos y, más o menos, alguna base de él, pero cuando te pones a un nivel de... Y cuando todo el mundo está hablando de lengua de signos, y a nivel coloquial, entre ellos, es así. Es como el que habla de un idioma, el que no tiene ningún idioma. Nos ponen en China y de repente estamos desunicados, total. Y mirad lo que estamos viendo, estamos moviendo situaciones que son muy de la vida cotidiana, hay que ponernos un poco en esa manera. ¡Venga, el primero! ¡Venga! ¡Venga, está allá! Los demás, se sientan y nos sentamos la tarjeta hacia abajo. Nos sentamos la tarjeta hacia abajo. Nosotros, igualmente, cuando estamos en familia, ¿no? Jugamos a los eventos y a veces somos típicos de la música, de caminar las películas. Pero, porque es una situación de la vida cotidiana y después tenemos... ¡Venga! ¡No! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡Vamos! ¡Hora! ¡Gato! ¡Gato! ¿Qué tal? ¿Alguien? ¡Gato! ¿No, debemos decirlo? ¿Sí? ¿Vien? 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 ¡Muy bien! ¡Venga, otro! ¡Venga! Venga, a ver. Tijeras, tijeras. Desembolso. Esto tiene que comprar muy bien. Aplazos, aplazos. Desembolso. Pegada. ¡Ah! Tienes que pagar el dinero para pagarlo. ¡Cumbrar! ¡Tijeras! Un cuchillo. Un cuchillo. Un cútex. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué más? Una cartulita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, chicos. Vamos a hacer una dinámica, nos vamos a ir repartiendo por un poquito, ¿vale? Primero ellos se van a presentar y eso vayan a hacer con ellos. Nos vamos a dividir y os van a enseñar lo básico. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a aprender a decir... Tranquila, por favor, chicos. Señor, las otras también, ¿no? Sí. Venga, chicos, por santina, que os vean, que si no nos vean. Venga. Venga, señor, empezamos nosotras. Chicas, vamos a empezar nosotras. Y ahora lo hace vosotros. Poned al alma, poned al que se vea bien el nombre. Venga, vale, señor. Empieza tú. Bueno, buenos días, me llamo Alba, mi signo es este, ¿vale? Y mi edad, 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 mi edad. Y mi edad, mi edad. Buenos días, mi edad, mi edad, mi edad, mi edad. Mi edad, mi edad, mi edad, mi edad. Bueno, buenos días, me llamo. Mi edad, mi edad, mi edad, mi edad. Mi edad, mi edad. Buenas noches. 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 Te olvidaste de un pal. Así, así, así. Así, así, así. Así, así. Así, así. Así, así. Así, así. 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 Ya me he casado. A lo mejor es solicitar tú. Ah, o sea, tu signo es 2.000. ¿Qué tal es la edad? Bueno, la edad era... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No. No es un objeto que tenga el nombre. Es algo de ti. Imagínate que siempre haya salido... No, no es un objeto que tenga. No, no es un objeto que tenga. ¿La veo? No sé, ¿qué te gusta ver? El teatro. Es arte, sí. No, no, no. El capa de Diana. Vale. ¿Y tú cuál es? Voy a mirarlo. Vale, lo demás. El pensador. Venga. Venga, ¿cuál es el teatro? No, no. ¿Tenemos ojos? ¿La vemos? ¿La vemos? ¿La vemos? ¿Sí? 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 Sí. ¿Sí? Como ellas, a menos la media del trabajo, y lo voy a destruir antes de veras. O algo que te quiten. Ahí hay una película que te vaya. ¡Tienes! ¡Qué comiota! Y... A mi comi. ¿A mi comi? ¡Y ahora tu hijo! Vamos a intentar grabarlo todo. Es importante, hemos elegido una canción que en su origen es una salsa de Marc Anthony pero como nosotros tenemos mucho arte, podemos crecer en flamenco, en nuestra caja rumbena. ¿Por qué hemos usado, chicos? ¿Por qué hemos preferido hacer esta canción? ¿De qué habla esta canción? De cómo supera la dificultad en la vida. Vale, muy bien. Es una canción positiva. Porque es una canción positiva, ¿vale? Es como que te da ánimo. Eso te da ánimo. Chicos, cariño, intercalamos. Intercalaros, por favor. El escribí yo para hacer tres minutos, ¿vale? ¿Vale? Venga, hacemos un corriente y le enseña ahí. Ya, lo vamos a hacer de todo, ¿vale? Venga. 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 Mira, primero lo vamos hacer... aliśmy los signos y luego lo vamos meter en los pasillos que están alertas. ¿Vale? Sí. ¿Cuántos ergán? Logea en el cámara angular. Sí. Emostra. 21. 10. Tenemos que estar hablando de lo importante riscóngal. ¿Voy a reír? Venga. Venga. ¿Qué más? Voy a bailar. Voy a bailar. Y si bailáis, seguro que no estáis... Voy a bailar. ¿Qué más? Vivir mi vida. Vivir. Yo vivo. Vivir y vida, ¿vale? Entonces, yo, vivir y vida. Que sería yo, vida, vivir. Pero nosotros lo vamos a adaptar un poco también a los alumnos, ¿vale? Entonces, yo, mi vida, mi vida. Bueno, la, 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 la. El siguiente estribillo se volvería a repetir lo mismo. Voy a bailar. Voy a bailar. Voy a gozar, perdón. Voy a bailar. Gozar. En la parte de bailar, gozar. Y se hace así. Como si yo llegara con la bachina hacia abajo. Vale, a ver. Que no hacia adentro. Hacia afuera. Muy bien. Vamos a cantar un suavito el estribillo, ¿vale? Y luego ya la metemos los pasos, ¿vale? Se repite dos veces. Y recordad que empieza a bailar la segunda vez. ¿Vale? Sigo. Una, dos y tres. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la. ¿Vácil? Es decir, cuando va a bailar. En el segundo estribillo hacemos la, 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 y el segundo estribillo la, 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 ¿vale? Y mientras que hacemos el voy a reír, voy a bailar, y ahora, Mika, ¿cómo hacíamos los pies? Un cuadrado. Hacemos. Voy a reír, derecha e izquierda, derecha e izquierda. Voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la, 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 la. ¿Lo tenemos? Venga, vamos, vamos a repetirlo. Sí, y ya lo tenemos ya. Y ya empezamos. Venga, vamos. Una, dos y tres. Voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir, 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 la, 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 la. Mira, pues ellos hay, lo que es la estroja, cada uno su estroja, ¿vale? Entonces, si queréis que os la hagan, dejamos el círculo, que ellos se pongan aquí, por aquí, ¿vale? ¿Lo hagan, no? Los otros? Ah, los que sabemos. No, no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Voy a leer, voy a bailar, ir a ir a la la, ir a ir a CB. Voy a preír, voy a gozar, ir a ir a la AN 감사합니다.. Voy a vivir en el momento Para tener el destino Voy a escuchar el chile Para encontrar el camino Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Y se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si duele una pena Y se olvida Voy a vivir en el momento Voy a bailar Y vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Y vivir mi vida Voy a bailar Y para qué sufrir Y para qué sufrir Es que tal soñarías de ir Voy a reír Voy a bailar Y para qué la vida Voy a bailar Y para qué sufrir Y para qué sufrir Y para qué sufrir ¡Eso! ¡Suscríbete! ¡Que la vida es una! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Voy a reír, voy a bailar Y disminuir a la caña Voy a reír, voy a votar Y disminuir a la caña ¡Venga, vamos! Voy a reír, voy a bailar Y disminuir a la caña Voy a reír, voy a votar Y disminuir a la caña ¡Venga, vamos! Voy a reír, voy a bailar Mil, 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 la, 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 la